El tiempo ha llegado Bien le bendiga Toda la honra y toda la gloria para el Rey del Rey Así Señor de los Señores Aleluya Señor que adoramos y te exaltamos El único digno de honra y gloria es usted papito El único Tengo un corazón Que llenaste con tu amor Tengo en mi la fe Que tu espíritu me dio Porque él es fiel Él lo da Tengo tu presencia Que de gozo me llenó Todo en mi te pertenece Que te puedo ofrecer yo Levante esas rodillas y haga la fuerza Hoy quisiera ofrecerte una ofrenda especial Dios les bendiga mujeres Hoy quisiera regarte un consejo celestial Suéltese de esa panura Que puedo ofrecerte Suéltese Que todo me lo das Cuánto es El único único que tengo para darte Es lo mismo Que tú me das Hoy yo traigo aquí Hoy yo traigo aquí mi boca Mis manos y mis pies He traído aquí mis brazos Mi alma y mi ser Todo tú me lo das Todo tú me lo has dado Y hoy yo te lo rindo aquí Al Dios sublime y soberano Al que pronto Ha de venir Hoy quisiera sorprenderte Creando algo especial No tengo nada para darte Te regalo esta canción Es la misma que tu espíritu Con su amor de iludio Es la misma que me diste Cuando triste Andaba yo Todas esas personas Que han venido hoy Sedientas de su presencia Aquellas personas Que no han podido Soltar su atadura Aquí está el Dios Todopoderoso El experto en soltarlas Y en quebrantarlas El Dios del Rey De Reyes Y Señor de los señores El que no ha perdido Ninguna batalla Aleluya Dale un aplauso fuerte Al Señor Fuerte el Señor Fuerte Yo tengo que dar esta palabra Y si se termina el tiempo Usted me espera allá en el parqueadero Y se la termino allá Yo he venido a buscar su gloria He venido a buscar su poder Y no me voy Hasta que no la reciba Voy a enviarle una bendición Bien especial Vamos los que estamos aquí A darle un aplauso fuerte Aquellos valientes Aquellos valientes que están afuera Fuerte 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 Habla su Biblia en el libro De primera de Samuel Capítulo 17 Versículo 5 Y dígale al que está a su lado Esto es guerra Dígale Como estas princesas Aquí la negra trabajando duro Pa 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 Dígale al que está a su lado Esto es guerra Se quiere ganar a Houston Guerra Se quiere ganar Al viejo pelón Que te tocó Llegaba al campamento De Jehová A las afueras Un filisteo bien grande Bien acuerpado La que tú tienes ahí Te la voy a hacer Versión colombiana Y sáquenme uno Aquí que Sáquenme uno Que me dé la medida Fíjate Ese Goliat quebrado Dice que era bien grande Bien acuerpado Trompudo y ojón Y dice que se vino Y hostigaba Al pueblo de Israel Y no había nadie Que le hiciera frente Y de repente Que vino un peladito así A mediar Medida Y empezó a decir Que pasa ahí viejo Que pasa Porque David también Hablaba colombiano Que pasa Que pasa viejo Que pasa No que está viniendo Un filisteo Y como es muy macancán Nosotros le tenemos miedo No 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 Yo voy para allá Que le dan Al que lo derribe No que le dan La hija de Saúl Ay pero es que está Medio fea No pero también Dan collares Y dan Bueno me voy a ir Y agarró Y empezó a ver La medida Porque cuando uno Tiene un enemigo Uno no se le puede Ir de boca Tienes que estudiarlo Por donde es que Tiene la caída El tipo Y tú sabes Él comenzó A rodearlo Y a mirarlo Le vio que era Bien piernudo A este no lo puedo Agarrar corriendo Me gana Tiene las patas Más largas que yo Dijo él Como le gano Y dice La palabra del señor Que fue donde Saúl Y le dijo Viejo Saúl Que onda viejo No aquí estoy apurado Con el filisteo No mijo Tranquilo Que yo me lo gano Y como Es que yo He tenido experiencias Con Dios Yo he tenido Experiencias Con Dios Yo he tenido Experiencias Con Dios Esto no es lo que Me cuentan Mamacita Esto es una experiencia De tú a tú Con la presencia Poderosa de Dios Y Saúl le dijo Viejo Te voy a prestar El arma mía La tengo bien piluda Hace poquito La llevé Donde el cerrajero Y hasta Quedó brillosa Agarrá la mía Y Saúl Se puso la armadura De Saúl Y se iba Para los lados David David se puso La armadura De Saúl Si estás leyendo La Biblia ¿Para qué me haces Que me pare? Entonces le dijo Le dijo Saúl Ponétela Y David le dijo Viejo Me queda grande Yo mejor Voy a usar la mía Con la que yo He practicado Es que yo allá Cuando estaba En el monte Venían los osos Y los leones A devorar Mis ovejas Y yo me les tiraba Encima En el nombre De Jehová Y le despedazaba Las mandíbulas Fíjate Fíjate Y entonces Dijo Seúl Hacele Pues ¿Con qué? ¿Con qué lo vas a acabar? Y sacó Cinco piedras ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él usa Yo a veces Yo a veces me iba A prostituir Palda Que parecía una vela Pero estaba perdida No había visto Su gloria No había visto No había visto